¿Qué tal? Bienvenidos a este video de Así Funciona. El día de hoy vamos a hablar de la herramienta Winbox que utilizamos para configurar y administrar todos los equipos de la marca Microtik. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al portal microtik.com. Después nos iremos a la pestaña de Software y es aquí donde encontraremos para descargar la aplicación. Simplemente debemos elegir cuál arquitectura es nuestro sistema operativo. Recuerden, esta es una aplicación únicamente para Windows. En caso de utilizar Mac tendríamos que utilizar una aplicación de terceros para poder ejecutar aplicaciones de Windows en Mac. En mi caso es de 64 bits así que seleccionaré esta opción y como verán es muy muy ligera y totalmente portable. Solamente le damos clic y automáticamente ya se nos abrirá la interfaz. Como se darán cuenta ya por sí sola me está detectando mi equipo Microtik que está en mi misma red. Este es uno de los grandes beneficios. De hecho no me tengo ni siquiera que poner en el mismo segmento de red. Podemos tener IPs totalmente diferentes y aún así esta aplicación, esta interfaz nos va a detectar automáticamente todos los equipos que están en la misma red. Recuerden, tenemos que estar en la pestaña de Neighbors para que nos aparezca la lista. Así que nosotros seleccionamos la Mac Adress para conectarnos, le damos el usuario que es admin y sin contraseña por default. Si es que el equipo está nuevo, en mi caso ya tenía una configuración en la clave, en la contraseña y simplemente le damos conectar. No necesitamos cambiar absolutamente nada. Como estamos conectándonos directamente por la Mac Adress del equipo, no necesitamos cambiar nuestro segmento y aún así podemos administrar el equipo. Además, como podrán observar, podemos tener varias pestañas abiertas de diferentes partes de las configuraciones para nosotros poder comparar cada una de estas partes sin tener que cambiarnos de sección o cerrar alguna. Al igual que podemos abrir otra interfaz totalmente independiente para administrar un segundo equipo o los equipos que sean necesarios sin cerrar los anteriores y hacer una comparación entre ellos. Y bueno, esto ha sido todo por el momento. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente video de Así Funciona. Así Funciona